En un mundo lleno de seres humanos y habitado por más de 6 billones de personas, en un lugar muy exclusivo, en el Bronx, New York. En un solo sueño, un horizonte, falto de palabras, en la sombra y entre las luces todo es negro para mi mirada, si tú no estás junto a mí, aquí en tu mundo, con un amor único. Oye, llámame, yo voy a ser enamorados desde 1965, donde por primera vez unieron sus almas por 50 años de pasión, se han entregado cada día más. Por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo viviré. Cuando estás lejana, sueño, un horizonte, falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, por ti volaré, y esperaré, y esperaré, y llegaré mi fin de trajeto el espón, no te gozo a viviré. Por ti volaré. Х